Carolina Rivera, hija de la exmandataria, pide un proceso justo e imparcial para su madre. Una vez más se muestra que la justicia está manipulada. El día de ayer, mi madre, la expresidenta Yanine Áñez, presentó en su audiencia más de 260 pruebas mostrando su inocencia. Y el MAS, lo único que ha mostrado hasta ahora, es un delito falso, un delito inventado. Pero la justicia le da la razón al MAS. Y nuevamente, le niegan a mi madre su derecho de defenderse en libertad. Mi madre es una presa política. Y por eso pido, como hija, como boliviana, como mujer, un juicio justo, un juicio independiente. Pido justicia. Hay un montón de políticos poderosos que están abusando de una mujer inocente, de una madre. Se presentan pruebas y, sin embargo, no las escuchan. Pido una investigación independiente, un juicio justo, un juez que actúe de forma imparcial. Y con esto pido el apoyo moral de todos los bolivianos que creen en la verdad, que creen en la democracia y que creen en la libertad.